Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar una vez más aquí. Hoy les traigo una idea súper efectiva de cómo pueden hacer que sus pisos luzcan como nuevos. Aquí quiero empezar rápidamente mostrándoles cómo estaba y lo que yo voy a hacer es darle un look diferente sin necesidad de cambiar la cerámica. La primera idea que quiero compartir con ustedes, que yo vengo desde hace años realizándola, es utilizar un desmanchador para brechas y pisos. Y voy a ponerlo en toda la brecha y voy a dejar actuar más o menos unos 5 minutos y de una vez voy a continuar pasando un cepillo para retirar toda la mugre, toda la suciedad. Y es una manera muy fácil, práctica y rápida de hacer que el piso se vea súper limpio. Pasemos a la siguiente idea y es utilizar un pegante boquilla en color blanco. Esta bolsa tiene 2 kilos y alcanza perfectamente más o menos como para 100 metros cuadrados. Necesitamos una espuma, una tacita con agua, otra tacita y una espátula. También una bolsita, solo si ustedes desean utilizarla, pues es una opción. Vamos a hacer la mezcla, así que voy a poner más o menos 200 gramos de boquilla blanca y la vamos a mezclar con agua. Así que voy a revolver, debe quedar más o menos una masa, no tan aguada ni tan espesa. Así que así, en este punto debe de quedar. La voy a envasar, la voy a pasar a la bolsa. Esto es solo si ustedes desean trabajar en bolsa, también pueden utilizar un tarrito. Pero yo también lo voy a hacer con la mano porque me parece como más práctico. No voy a utilizar guantes porque pues no hace nada de daño a las manos. Así que con gotero queda de esta manera y la voy a empezar a poner por todo, por toda la brecha. Y con la espátula voy a pasársela como tratando de llenar el hueco o si no, también le pueden pasar el dedo y el residuo de boquilla. Vamos a devolverlo otra vez a la taza para de esa manera ahorrar producto. Y es una manera muy fácil y económica de hacer que el piso luzca bien limpio como nuevo. Y debo de contarles que tengo con este piso más o menos ocho meses, así que está muy nuevo. Pero sí siento que le hacía falta rellenar más de boquilla, le hacía falta que quedara a nivel de piso. Así que yo suelo limpiarlo también con el limpiador. Y en este caso, cuando ya veo que está muy desgastada la brecha, pues decido hacerle nuevamente mantenimiento. Es importante que los pisos a ustedes les hagan mantenimiento. De esa manera, pues se ven más bonitos y más brillantes. Ahora veamos la diferencia de las dos ideas. Al lado izquierdo está donde apliqué el desmanchador y al lado derecho donde estuve aplicando la boquilla. Vean ustedes la diferencia. Con la boquilla queda más blanco, con el desmanchador pues queda limpio. Pero no resalta tanto el piso como con la boquilla. Y otra idea que pueden hacer, sobre todo para los pisos antiguos, porque anteriormente usaban la brecha en color oscuro, es que pueden removerle toda la brecha. Puede ser con un cuchillito, una espátula. Sé que es un poquitico desgastador el trabajo, pero realmente el resultado vale la pena. Así que los invito a que ustedes hagan este tipo de trabajo y verán que van a amar su piso, porque va a quedar como nuevo sin necesidad de gastar tanto dinero. Y ya, amores, lo último que hago es pasarle el trapero solamente con agua. No acostumbro a utilizar cloro ni ambientadores, ya que estos productos tienden a manchar el piso y pierde bastante brillo. Lo que sí les recomiendo es poner un poquito de vinagre blanco. Y este es el resultado. Recordemos cómo era antes. Miren, así se veía. Y ahora se ve de esta manera. Así que muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Recuerden apoyarme con un like y dejarme en un lindo comentario. Los espero en mi próximo video. Un beso y adiós. Un beso y adiós.